Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva. Pues hoy quiero expresar mi voto a favor de la derogación del artículo séptimo transitorio de la Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal dos mil veinte. Una iniciativa que se aprobó en diciembre del año pasado por la decimosexta legislatura bajo condiciones particulares y yo creo que ya se han dicho suficientes calificativos sobre el transitorio al que me refiero, así como las causas e intenciones que dieron pie al mismo. En lo que a mí respecta, no voy a poner en duda la honorabilidad de mis compañeros diputados y compañeras diputadas. Pero también quiero dejar en claro que no hubo incentivos ocultos cuando se integra este artículo a la Ley de Ingresos y prueba de esto es la acción que estamos tomando en este momento. Todos los días escucho por parte de los comerciantes y otros sectores del sur de Quintana Roo la necesidad de desarrollar e implementar políticas públicas que impulsen la economía local y que faciliten la operación de negocios establecidos. Y en las reuniones que he participado como integrante de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico he manifestado mi adhesión y apoyo total a tales peticiones incluyendo la reducción del impuesto al valor agregado IVA y en los costos inherentes a la actividad empresarial especialmente aquellos que inciden en los micro, pequeños y medianos empresarios. legislar es una forma de acción pública que puede favorecer a aquellos inversionistas que toman riesgos al invertir y generar prosperidad así como motivar o desmotivar conductas de manera simultánea también provocan externalidades positivas y negativas. son los primeros meses de la Junta de Gobierno y Coordinación Política por lo tanto con el fin de evitar situaciones ambiguas debemos reformar el proceder de la jugo copo las medidas que debemos tomar incluyen pero no se limitan como primer punto establecer un término de 24 horas previo a la celebración de la sesión tener conocimiento tanto del orden del día como posesión de los documentos legislativos finales que se atenderán en la misma como segundo punto atribuir a la Junta de Gobierno y Coordinación Política la facultad de vigilar que se cumplan en término mínimo de 24 horas para que el Pleno tenga conocimiento de los documentos legislativos que se tratarán en sesión misma facultad que se le atribuye al presidente de la mesa directiva como legisladora no olvido que cada voto cada iniciativa cada exhorto cada acción tiene repercusiones en los ciudadanos quintanarroenses y en la forma como vemos a nuestro México no puedo dejar a un lado que las posturas tomadas como tomada como una representante del Distrito 14 tendrán efectos significativos en las personas que también perciben los aspectos de la vida pública de manera distinta a la mía o a los de los miembros de esta legislatura son estos momentos cuando México ya transitó de un sistema de partido único a un área política más competida que agradezco poder escuchar las voces a favor y en contra de una ley por muy polémica que sea o por mucho apoyo que tenga bajo mi concepto y formación política todas las voces deben ser escuchadas y más las de la minoría me enaltece en mayor grado todavía la acción de diferentes actores cámaras empresariales ciudadanos organizaciones no gubernamentales medios de comunicación ante la situación que hoy corregimos en la era digital donde lo que ocurre en un minuto recorre todo el mundo entiendo nuestra labor de legislar será motivo de escrutinio total a pesar de las llamadas noticias falsas que ocurren muy a menudo y que influyen en la opinión pública pueden distorsionar este es un precio muy bajo que podemos pagar considerando los beneficios que brindan a la sociedad y que necesariamente obligan a abandonar la doctrina primitiva de la política como se vivía antes diputados diputadas público una democracia vibrante requiere la participación de todos solo se puede hacer lo correcto cuando se ve lo correcto que nuestra causa sea la de ustedes un México y un Quintana Roo plural y con visión de poderes efectivo donde ninguno prevalezca sobre el otro es cuanto diputados gracias gracias Gracias.